No, si no esta de eso No, si no esta de eso Es mas malo para asustar El niño no le dan agua po we Pero no le dan agua Ah? No le dan agua Por que no le dan aguita El niñito por que no le dan aguita Ah? Por que no le dan aguita al niñito Agh Agh Por que no le dan agua a este niñito Por que no le dan agua a este niñito Ah? Mira como pasa, mira Mira, mira, se volvió loco Se volvió loco el niñito Se volvió loco el niñito Y esta no le pone calcetines oye? Y esta no le pone calcetines oye? No le dan 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 Hay que limpiarle con taballitas húmedas En los pies Y aquí se siente el olor No le dan 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 Hay que darle el postre, eh? Jejeje Oh! Tuve que hacerte una limpia Ya, cuchín Ya te va a curarte Ah? Ya te va a curarte Ya te va a curarte Ah 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 No le dan Ah 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.